Si, 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 en verdad si Si quieren lo podemos intentar en un survival Evento de Aquino que organizó con la finalidad de evadir impuestos Oye Stylus, el titulo de tu directo es Evento que creó Aquino para evadir impuestos Gracias crack, te lo agradeces No wey, no wey, ¿qué hablas wey? Mientras tanto Ah, no puede ser, no puedo pasar ¿Qué es esta mierda? Voy por ti pt Amigo loco chon No me la creo loco chon por ti Ok, ok, ay Lukasta, vamos, no dejes que Duxo gane Ahí está, es de Lukasta y Suaren Chupas pena y Suaren Lo suponía ¿Qué es eso? ¿Por qué se me abre? ¡Lo cambia todo! Esta es mía, esta es mía, esta es mía Ya le agarre el teléfono Oye, no le agarre el teléfono Me... Me... ¿Sabes qué puedes hacer? Aquí no Los cuatro en una esquina corriendo hacia el botón Y ahí tomas un screenshot y ya ¡Huevadas a lo menos huevadas! Sí, qué miniatura de mierda Ya luego lo haré con photoshop y luego ¡Huevadas a lo menos!